Los ladrones saquearon tres viviendas en cuestión de días en la pedanía Lorquina de Purias. Rompieron todas las puertas de los armarios que les dejaron la casa desmantelada. Tardaron en torno a 15 minutos, reventaron las puertas. Su modus operandi en toda la zona fue el mismo. Entraron saltando por las vallas, aquí tenemos vallas todas las casas, en otras casas creo que las rompieron con unos alicates. En cuestión de poco tiempo arrasaron con todo lo que encontraron. Llevaron alguna tele, algo de joya que tenía en la casa. Dinero en efectivo que teníamos de los aguinaldos de Navidad, los cajones y todo eso. Iban arramblando, iban buscando cosas rápidas que les diese dinero. No esperaron ni a quien trara bien la noche. Fue en el tramo de 6 de la tarde a 8 o 9 de la noche, a oscurecer. Y es que los ladrones sabían perfectamente el momento en el que las casas estaban vacías. Y que nos tenían vigilados, es decir, tienen que estar colocados en algún punto, tienen que tener registrados todos los coches de todo el vecindario. Haciendo saltar las alarmas de todos los vecinos. Tenemos el grupo de WhatsApp conectado con la Guardia Civil y la Policía, el grupo de todos los vecinos, y enseguida saltan las alarmas. Y creando bastante inseguridad en la zona. Más que el daño, el susto que se lleva uno y que uno ya no está tranquilo. Porque además no es la primera vez que esto ocurre. Porque la otra vez sí he entrado por lo menos en 7 u 8 casas. Por lo que los vecinos de esa zona piden más seguridad para poder vivir tranquilos.